El día de hoy les traigo la historia de una mujer que participó en el reinado internacional del café y esto le abrió las puertas para ayudar a muchas personas en el sector productivo del café colombiano. Me encuentro con Scarlett Sánchez. Scarlett, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Hola, Vianette. Para mí es un gusto compartir estas experiencias de éxito y cómo el emprendimiento nos transforma. Scarlett, cuéntanos cómo fue esa transición de pasar por un reinado tan importante como el internacional del café y llegar a estos proyectos productivos que estás haciendo ahora. Bueno, Vianette, la caficultura colombiana definitivamente es un tesoro. Yo en ese proceso del reinado internacional conocí empresarios, gente joven que quería innovar y transformar y acercarnos a esas riquezas. Entonces dije, bueno, lo primero que hay que hacer es enamorar a los colombianos, que nos enteremos de todas las apuestas de turismo experiencial cafetero, de los derivados del café, de las personas que están exportando y de ese café tan delicioso que muchas veces pasamos desapercibido. Además, también un proyecto de mujer que lo que quiere es visibilizar a esas madres, cabeza de familia y a esas mujeres que son muy resilientes y que sacan adelante su producto. Bueno, maravilloso todo lo que estás haciendo. Comencemos por partes, hablemos de lo que estás haciendo con las madres, cabeza de familia en el sector cafetero. Vianette, resulta que el 85% de la caficultura de Colombia es de pequeñas hectáreas, de mínimo una hectárea y pequeñas parcelaciones. En esos territorios están las mujeres, entonces ¿qué estamos haciendo? Visitando fincas de diferentes regiones de Antioquia, conociendo a esas mujeres empoderadas que tienen sus propias fincas y que están sacando su café. Entonces, en vez de que solamente lo vendan a las cooperativas, la idea es comprarles el café. Estamos comprando el café, le estamos perfilando el café, de que sea de una excelente tasa, de una excelente calidad y comercializándolo y mostrándolo, toda esa riqueza a través de la marca Scarlet Coffee. Que para ahoritica el reinado internacional, pues yo sí quiero decirle a las candidatas y decirle a la nueva reina internacional que ojalá haga un proyecto que tenga un impacto a largo plazo. Y Pausa para un Café, ¿qué es tu revista sobre café? ¿Cómo ha impactado también todo el proceso que estás llevando? Pausa para un Café es un proyecto al que me uní hace un año, un grupo de jóvenes que son comunicadores, diseñadores y enamorados del café como yo nos unimos y empezamos a visibilizar toda la riqueza que tiene la caficultura colombiana, porque no solamente es una taza de café, es todo lo que hay detrás. Entonces visibilizamos a los caficultores, visibilizamos a esas fincas de turismo experiencial que están conectando a sus extranjeros a vivir una experiencia de cómo se pasa el café del grano, de la cereza a la taza. Visibilizamos también a los baristas, a esos chicos que están viajando por todo el mundo y nos están representando por preparar una buena taza de café. Estamos también mostrando los emprendimientos que surgen a través de la caficultura y todo el potencial que tiene. Entonces Pausa para un Café lo que convoca es a conectar a las nuevas generaciones y también a nuestros caficultores, que ya son personas que tienen sus años pero son muy aguerridas, a que se unan y a que movilicen toda una causa por exaltar la caficultura colombiana. Que cuando llegue un extranjero, cuando llegue una persona, le podamos decir cómo tomarse un buen café y nos culturicemos sobre nuestro producto insignia. Y esto nos lleva a hablar del turismo. ¿Qué paquetes turísticos estás ayudando a montar para que más personas colombianas y del extranjero conozcan nuestra cultura cafetera? En Colombia es muy usual hablar del paisaje cultural cafetero que está constituido por cuatro departamentos de nuestro país. Pero después de todo ese paisaje cultural cafetero que nos caracteriza, también encontramos otros escenarios que son muy valiosos. Entonces, por ejemplo, hay en el suroeste antioqueño pequeñas fincas que recogen a ese extranjero que quiere vivir esa experiencia y le enseñan a cómo hacer una buena taza de café. Y no solamente en las fincas, también hay experiencias en las tiendas de café de nuestra ciudad. Entonces, por ejemplo, está el caso de Laureles, pausa para un café, la revisa y, digamos, varias alianzas de muchas personas, queremos que Laureles sea la zona coffee de Medellín. Que siempre podamos visitar una tienda, pero que no solamente tomemos un café, sino que nos enseñen toda la variedad y la versatilidad que hay. Entonces, digamos que son ideas que ahora se están gestando. Y la idea es que también nosotros lleguemos un día y podamos presentar una ruta nacional del café, que no sea solamente Antioquia o el Quindío o el paisaje cultural cafetero, sino que también podamos unir, por ejemplo, café de la Sierra Nevada de Santa Marta a el café de Antioquia o el café del Quindío. Y esa es una apuesta muy positiva para todo el país, porque es unir regiones y unir cultura. Bueno, y cuéntanos, como emprendedora, ¿qué retos has tenido que sobrepasar? Yo creo que los retos para un emprendedor son muchos, y más para una reina. Cuando hablamos de un reinado, las personas generalmente piensan, bueno, es la cara bonita, es la imagen bonita, pero de pronto no va a haber proyectos a largo plazo. Entonces, es como llegarle a los gremios, saberles llegar a los gremios, presentarles los proyectos y que te puedan avalar, que te puedan apoyar. Esa ha sido una de mis grandes metas, ser muy convincente, que vean no solamente la imagen bonita de Scarlett, sino también que tiene unos proyectos que se pueden potencializar a mediano y a largo plazo. También ser muy perseverantes. Yo pienso que cuando uno tiene un emprendimiento, tiene que creer mucho en él y tiene que, digamos, conectar con muchas personas que también lo crean propio. Entonces, es como armar esa gran sinergia y siempre ser muy positivo. Scarlett, precioso todo tu trabajo, me encanta eso, te auguramos muchísimos éxitos. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchísimas gracias, Vianet, por la invitación. Y ojalá ustedes sigan visibilizando a esos emprendedores que tienen unas ideas maravillosas y llegan muy lejos. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.